Yo hacía teatro en una parroquia y cuando eres adolescente, en el centro juvenil es donde se habla de la vida, de compromiso social, de tal, era una cosa de esas de la acción católica, de la juventud obrera católica, no sé cómo se llamaba lo que había entonces. Eran los únicos reductos donde había un mínimo de libertad para expresar ideas y cosas así, ¿no? Yo era chico de la parroquia y escribía en la revista de la parroquia y me citaba don Eleuterio en los sermones de las misas para jóvenes y tal. Pero hasta que hice un recital de Miguel Hernández, hice un recital de Miguel Hernández y que yo unos meses antes con mi hermano Pedro, mayor que yo, él ya era universitario y era un chico hecho y derecho y era un adolescente, yo le dije que quería hacer una cosa de Miguel Hernández y tal y que me dejara algunos de los libros que él tenía allí y él me dijo, yo estoy en una revista en la Facultad de Económicas, vamos a hacer una cosa, la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa, vive en Elche, ¿por qué no vamos a verla? Vamos los dos en el 600 y le contamos lo del recital, yo le hago una entrevista para la revista y tal. Y allí fuimos con el 600 en un viaje larguísimo hasta Elche, conocimos a Josefina Manresa, al hijo de Miguel Hernández y de una caja de galletas nos saca unas fotos a Josefina de Miguel, no sé qué, fotos que luego ya han sido, han estado en todas las publicaciones y no hay demasiadas fotografías de Miguel Hernández, pero era como un temblor de repente ver aquello tan íntimo que te lo daba la viuda de Josefina Manresa, que nos trató de manera muy especialmente cariñosa, mi hermano mantenía la teoría que yo no entendía desde mi adolescencia, de que la viuda de Miguel Hernández, que vestía de negro todavía, estoy hablando de los años 60 y tantos, había tenido dos hijos, uno murió y tal, entonces de pronto éramos dos hermanos que estábamos haciendo un recital de Miguel Hernández, nos trató con un especial cariño, hasta tal punto que nos cedió las fotos, no había fotocopias, para ir a una tienda a Elche a hacer esa foto con la foto puesta así, que se saca la foto de la foto y para hacer unas diapositivas. Bueno, ese recital se estrenó en la parroquia de mi casa y tal, y acto seguido me echaron del sitio ese de la organización juvenil de la parroquia, porque era imposible que un muchacho adolescente tuviese unas fotos de Miguel Hernández, hiciese un recital de Miguel Hernández, y que estaban, en las que se incluían unas fotos de la guerra civil española, que tenía, unas fotos que tenía el padre de mi compañera, de mi primera compañera de María Jesús, había estado en el frente del Ebro, no sé qué, era fotógrafo y tenía unas fotos de la guerra civil, fotos inéditas, unos clichés que me pasaron y tal, cuando salió el tema de Miguel Hernández. Entonces, ponéos en la parroquia de San Juan, un adolescente que hace un recital de Miguel Hernández con fotos inéditas de no sé qué y con fotos de la guerra civil española. Entonces, rápidamente llegaron a la conclusión de que yo pertenecía a las juventudes comunistas. Bueno, no pertenecía, no sabía ni exactamente lo que era aquello en aquel momento, no puedo presumir de ello. Eso unido a que don Luterio me pilló a solas en su oficina, don Luterio era el conciliario, no sé cómo se llamaba el cura, el que me quería, y me dijo, Ramón, ¿tú crees en Dios? Y yo, no, padre, he creído hasta hace unos meses o hasta hace unos años, pero ahora estoy empezando a dudar, pues entonces no puedo hacer nada, hijo mío. Y me echaron de la parroquia. Y el primer grupo de teatro que se forma, en el año 69, en el registro del gobierno civil que había que inscribir a asociaciones, se llamaba Cómicos de la Legua, y era media junta directiva de aquella parroquia, que se vino conmigo y formamos el primer grupo que era Cómicos de la Legua, al que luego se fue adhiriendo más gente y tal, con el recital de Miguel Hernández, luego con Nicolás Guillén, luego con León Felipe, luego con tal, ¿no? ¿Fuiste director pronto? Pero porque era el más osado. No tenía la intención de ser director. Yo quería seguir haciendo un recital de Miguel Hernández con la gente que tenía alrededor. Entonces, yo creo que porque era el más osado, porque tienes las ideas más claras, o porque yo en el fondo que he hecho mucha vida de liderar cosas, yo creo que hubiera sido más feliz estando de segundón, estando de apoyo a alguien que tuviera las ideas claras. ¿Alguna vez te he visto protestar porque la labor de director se comía la labor de actor, sobre todo en Carraca y esto? Es decir, que coño, que no actúo, que solo dirijo. Sí, sí. A mí me parece que es que esas cosas no las elige uno. Si eres líder, te eligen los demás como líder y te aguantas. Me da la impresión. Es decir, eso además ha ido ocurriendo a lo largo de toda tu vida. La gente te elige como líder porque piensas bien y porque eres buen, ya se me está subiendo el entusiasmo, eres buen líder, eres buen líder en el buen sentido de la palabra. Piensas bien y tratas bien al personal. Es decir, piensas en el grupo. Cómicos de la legua. ¿Eso es la prehistoria del teatro moderno vasco? Eso es año 69. Y era ir al gobierno civil porque no podías hacer teatro. Había teatro aficionado y tal, entonces no se podía hacer teatro por ahí. Tenías que pasar la censura, te tenían que dar un permiso de censura. Había un delegado gubernativo de esos para celebrar un acto público. Había que pedir un permiso en policía. Una cosa muy así. Entonces, lo de ser actores y tal, cuando empezaban a tener vidilla las cosas y tal, como todo lo que ocurrió en el mundo de la canción en aquella época y tal, los recitales eran casi un acto enfebrecido. Era algo más que un recital de música. En teatro había menos fervor, pero también tenía algo de... Entonces, había que legalizarse. Y ahí presentamos un primer escrito ahí, haciéndonos asociación de teatro y no sé qué. El nombre... ¿De dónde coño sacabas tú la información? Porque no había en aquella época tanta información sobre la historia del teatro. No había libros de historia del teatro. Y cómicos de la legua es un nombre muy simbólico. Es todo un proyecto. Sí, había una idea, además, no lo sé, supongo que porque me sonaría de algo y tal, pero había una idea de concepto que sí lo defendíamos y que siempre que podíamos lo explicábamos. Nosotros hicimos una declaración de principios en aquella época diciendo que el teatro que se hacía en la ciudad era un teatro burgués y no sé qué. Entonces, nosotros éramos los cómicos de la legua no solamente porque iban por el camino, sino porque tenían prohibido estar, o sea, tenían que acampar al menos a una legua de la ciudad. Y nosotros, aquella idea de teatro para los barrios, de teatro popular, de tal, pues nos parecía que el nombre más adecuado era esa idea de los cómicos de la legua. Siempre ponían en el periódico cuando ponían de la lengua. De la lengua. De todas, todas. Cómicos de la lengua actuará hoy en Gallarta con un recital por Miguel Hernández. Bueno, pues venía de eso y tenía esa razón de ser, de pronto. Claro, Carracas también se llamaba teatro itinerante. Sí. Por tanto, en el segundo equipo que montas también hay esa idea, ¿no? Sí. Yo creo que lo del barrio era... Eso, igual, tengo un momento en eso, porque claro, dices, es el final del franquismo y tal, y es el comienzo de esos movimientos asociativos legales que eran las asociaciones de vecinos. Y era paralelo a aquellas comisiones populares de fiestas. De pronto, ya parece que eso está olvidado, pero antes no organizaba el ayuntamiento, no organizaba el concejal de cultura, organizaba la comisión, o sea, la comisión popular de aquel pueblo que le proponía al ayuntamiento, nosotros queremos llevar este grupo de música y este tal, y el ayuntamiento hacía las cuentas y con el dinero que había y tal, ¿no? Eso ya está olvidado. Entonces, yo creo que Cómicos nace al calor de esa especie de convenciones populares, de movimiento de asociaciones de vecinos fuerte, reivindicativo. Nosotros llegamos a organizar, como Cómicos de la Legua, cuando digo Cómicos de la Legua digo 20 años, 20 años de edad, no hace 20 años, a organizar recitales sin permiso, o sea, en un barrio con una iglesia que era lo típico llena y un recital de las Madres del Cordero, de Paco Ibáñez, de tal, ¿no? Sin permiso de censura de ninguna clase y tal. Pero porque había un movimiento de asociaciones potente, ¿no? Un movimiento de asociaciones de vecinos. Yo creo que en ese calor, en ese caldo de cultivo, nace Cómicos y lo que se inventa, lo que yo creo que se inventa Cómicos, es no que se lo inventa él, sino que corre paralelo a eso que pasaba en todos los pueblos. La posibilidad de hacer teatro seguido en un circuito en el País Vasco. Es decir, que alguien podía montar un espectáculo y recorrerse todas las fiestas de Euskadi, ¿no? Sí. Eso se fue haciendo. Naturalmente, hay más grupos en ese momento, se va ampliando ese circuito, se va como estabilizando. Era normal hacer 80, 90 funciones en el año, en fiestas y en no fiestas, en actividades culturales que organizaba los barrios o quien fuera. Yo creo que a eso sí contribuyó Cómicos, aparte de ser la primera tentativa, una de las primeras tentativas de teatro profesional. Es decir, yo dejo el trabajo seguro que tengo, le doy un disgusto a mi madre y me dedico a esto. Que era, vamos, una barbaridad, una barbaridad, pero que yo he conseguido dedicarme a esto desde que tenía 23 años o 24 o tal, en condiciones raras, pero eso, una decisión. Pero Cómicos es eso, es el barrio, es el movimiento popular, es tal. Yo creo que somos el único grupo en Euskadi que llegó a actuar en un encierro de una fábrica a las 11 de la noche, en la naval de ese estado. He visto fotos. Un recuerdo de eso es imborrable, o sea, llegar ahí, una barrera, los obreros llevaban tiempo encerrados en la naval de ese estado. El comité de huelga le obliga al vigilante de la puerta a levantar la cosa que ella, nos meten a esto. Hacíamos una cosa que se llamaba vivir por Bilbao. Y el pueblo que suena como a Bilbao y nada, en realidad era un montaje que hablaba, tenía que ver con las asociaciones de vecinos y con los barrios, de la especulación urbana desde los barracones mineros, todo el aluvión de migración, con la explotación de las minas, hasta la alcaldesa de Bilbao, Pilar Cariaga de Lequerica. Iba contando historias de barrios y tal. Con ese montaje que fue muy popular, entramos a la naval donde había láminas enormes de hierro y bobinas. Y nosotros éramos pobres y de pocos medios, pero hombre, un escenario. Aquí donde se actúa era la pregunta. ¿Vosotros qué necesitáis? Un escenario o algo, ¿no? Alguna cosa. Un gigantesco imán levanta una plancha de hierro de no sé cuántos metros, lo coloca encima de las bobinas y ya teníamos escenario. Nos juntaron unas luces de esas de trabajo y tal. Y ahí hicimos el billet por Bilbao. Hay fotos rodeadas de buzos, de buzos de trabajo y tal. Pero eso es algo que sucedía porque la época lo daba, te llevaba a ello. Pero vosotros estabais ahí. Es decir, un teatro de carácter ideológico contestatario ha estado desde el principio. Teatro y acción social-política ha estado siempre desde el principio. En Cómicos de la Legua estaba. Sí. Yo creo que es esa cosa. Una mezcla del momento final de franquismo y de creer que aquello se acaba y que cada vez el movimiento popular era más fuerte, más potente. Convenciones obreras todavía ilegalizado, pero con una fuerza enorme. O sea, había una sensación de que aquello de franco se iba a acabar de un momento a otro y que ahí iba a haber una gran movida social. Yo creo que eso era contagioso. Todo lo que había de actos públicos, así un poco de protesta y tal, era una efervescencia, era una cosa emocionante. Y desde el punto de vista de la técnica teatral, ¿en quién bebíais? ¿En quién os inspiráis? ¿De quién aprendíais? ¿Qué teorías utilizabais? Bueno, esa es otra curiosidad. Es una época en la que no teníamos formación de teatro, no había escuelas de teatro ni nada. Te dedicabas a leer todas las revistas y a ver todas las cosas que había. Entonces era la época que en toda la península ibérica todos los grupos de teatro y toda la gente de teatro hablaba de Brecht con muchísima soltura y jamás había visto una obra montada por Brecht porque no había posibilidades de viajar. La gente era brechtiana o era no sé qué. De oído. Nosotros también éramos cosas de oído. Y en todo caso, sí hubo una curiosidad que yo echo de menos ahora y que sin embargo sería más fácil, que es que hacíamos la obra que necesitábamos hacer. Es decir, que vivir por oído. ¿De qué va esto? De asociaciones de vecinos, de movimientos populares, de barrios, de periferias, de tal. Hagamos la historia de esto. De la ciudad, de la periferia, de la inmigración, de la explotación. O sea, de la especulación del suelo, todo eso. ¿Cómo se hace eso? No tenemos ni puta idea, tenemos 20 años y no sabemos de esto. Poniéndonos en contacto con esa estructura que había creada de coordinadora de asociaciones de vecinos. Poniéndonos en contacto con aquellos abogados, arquitectos urbanistas, que no sabíamos ni lo que era aquello de urbanistas entonces, que se planteaban una actitud crítica respecto a la construcción de las ciudades y tal. Ellos te asesoraban, te brindaban un material. Tú aprendías mucho en ese rato largo de meses que pasabas en el proceso de creación y al final hacías un montaje en el que había sido también un viaje. Cuando Comigos de la Legua hace el Jardín de la Oca, que era una cosa sobre la cárcel y sobre los presos comunes, lo hace en colaboración con la COPEL, que era una organización de presos comunes. Entonces era hablar con ellos, te hacen el recorrido, no los presos políticos, era la cárcel, se acababa en el psiquiátrico penitenciario a través de la COPEL. Y también lo mismo, es un viaje. Eso te lleva a llevar a unas posiciones anarquistas sobre la utilidad de la cárcel, el sentido de la cárcel, a dar vueltas a todos los teóricos. Había una parte de aprendizaje y de aventura y de profundización en un tema, un equipo de estudio y tal, una cierta estabilidad. No solo una cuestión estética exterior, sino era casi es que vivías aquello que estabas haciendo. Digo que era más fácil porque se supone que hay una profesión más experimentada, o debería de ser más fácil, más experimentada, que hay gente que escribe mejor, que hay gente que tiene más experiencia y tal, y sin embargo se ha perdido esa capacidad de responder al momento que se está viviendo. Con lo mejor de un equipo de trabajo, con lo mejor de alguien que escribe, con lo mejor de lo que son capaces de hacer los actores, todo ese lío. Ahí, a mí eso me parece clave. Y el teatro que veíamos, que queríamos hacer, era un teatro imaginado. O sea, porque no había el modelo. Es curioso, por ejemplo, observar que en esos años 60-70, en Euskadi, así como en Euskera sí se hicieron trabajos de traducción de autores contemporáneos de todo el mundo, donde estaba, por cierto, implicado el padre de Olach. De pronto era la vanguardia teatral traducida a la euskera y tal, y aquello era una cosa. Y tenía un interés y tenía un sentido y tenía un valor en el momento. Sin embargo, en las compañías que nacimos al calor del teatro independiente, no había teatro de autor. No hacíamos Chekhov y hacíamos Shakespeare y no sé qué. Eso nos parecía como una cosa de burgueses horrible, antigua, y no venía a cuento. ¿Qué hacemos nosotros en el barrio de Arcaldeberri, en la parroquia de don Antonio y tal, haciendo Shakespeare? Nos parecía un disparate. Entonces, de pronto, los temas los buscabas y empezabas a escribir. Y curiosamente, por algunas cosas que yo vi al final de Cómicos de la Lengua, de la Lengua, os acercasteis a la comedia del arte, que es como volver a los orígenes del teatro popular europeo en el Renacimiento. Utilizabais técnicas de la comedia del arte, utilizabais la máscara. ¿Eso? Tampoco lo sé. Sí que lo hacíamos, y que en Cómicos de la Lengua llegó a tener un taller de construcción de máscaras. O sea, yo he tragado vapor de poliéster de ese y tal, más de lo debido. Cuando contamos que Cómicos de la Lengua hizo los gigantes de Bilbao, una generación de gigantes, y que arregló el Gargantúa mítico, porque éramos unos expertos en poliéster y en máscaras y tal, y para la calle tenía una fuerza especial. Hicimos en Cómicos de la Lengua mucho espectáculo de calle, o sea, mucho frontón, mucha plaza de pueblo, mucha fiesta popular, y mucho cine convertido en teatro. Porque entonces no había la red de teatros municipales que hay ahora y todo eso. Todos los lugares eran de lo más insólito. Y no me acuerdo cuál era la... No, estábamos hablando de la comedia del arte. Ah, sí. Entonces, la máscara tenía esa capacidad para emitir una señal muy intensa en la calle. Hubo varios espectáculos en Afarro, Amilatagosteun, en Pracamán. Hubo varios así, que eran máscaras, muñecos, máscaras además o muñecos muy grandes. Eso era también influencia de un grupo americano que trabajaba con muñecos. Había también un teatro de calle que se hacía con máscaras de gran tamaño y tal, y que a nosotros nos servía. Se hicieron muchas cosas. De hecho, una de las razones para acabar ya con Cómicos de la Lengua de una santa vez era que había momentos en los que dedicábamos más tiempo a hacer máscaras y cosas que hacer teatro. Sí, sí, sí. El taller era más grande que la sala de ensayos. Sí. Sí, pero fue una maravillosa escuela de actores y de escenógrafos y de dramaturgos y de cargadores de furgoneta. Llega la transición y con la transición llega Carraca. Bueno, yo supongo que es una prolongación de la misma actividad que la de Cómicos de la Lengua, con gente más joven y en una situación un tanto distinta, porque han aparecido los concejales de cultura, quizá. Sin embargo, la corriente teatral es más o menos parecida, menos ideológica, quizá. O sea, hay un cambio. Para mí esta es la etapa perdida. O sea, una etapa en la que se hicieron cosas muy interesantes. O sea, si me remito a Carraca, era la época del oficio de tinieblas, del Bilbao Bilbao, del Ubu. Una serie de montajes de arranque de Carraca artísticamente interesantes y de contenido y tal. Pero ¿qué pasaba? Que cuando se estrena la democracia y cuando se empieza desde la administración a gestionar el tema cultural, con muy buena voluntad y con muy buena fe, empiezan a cargarse la iniciativa privada, la posibilidad de que crezcan iniciativas que habían nacido asilvestradas y que existían. Entonces, de pronto empiezan los programadores, de pronto empieza a haber presupuesto para programar teatro. Y como nadie es profeta en su tierra, o sea, valoraba muy poco ese teatro joven, hecho por gente joven, que había dado mucha guerra, que tal. Pues donde estuviera Núria Esperos, donde estuviera no sé qué, que la escenografía era enorme de grande. Era la época de las grandes escenografías y tal. Entonces, de pronto ese teatro que se había aplaudido con emoción en las fiestas del barrio o del pueblo, se convertía en un teatro casposo, inadecuado, poco feo, que recordaba tiempos pasados. Y la gente estaba más por la labor del viaje a Cancún, de la nueva cocina, de otra serie de ventajas. Y aquello era una cosa muy antigua. Entonces, de pronto hay un periodo ahí en el que yo creo que el teatro vasco en general, o ese teatro que venía del teatro independiente, está un poco a la deriva. Porque no tenía ni el reconocimiento social suficiente, ni desde la administración. Se entendía que aquello era el teatro que existía y el teatro que había que impulsar. Yo creo que hay una laguna enorme y empiezan a... Ya ni hay comisiones populares, ni hay sitio en las plazas y en los teatros, porque ahora son del concejal o son del animador cultural era entonces, luego pasó a ser un programador o técnico de cultura, no sé cómo se llama. Pero ya empieza como... Yo pienso que no ha habido... Entonces estaba más enfadado. Ahora pienso que es un error, una... ¿Cómo se dice eso? Un oasis, una alucinación de la democracia de creer que teníamos las riendas de todo. O sea, que la administración tenía las riendas y que la administración tenía que liderar, una palabra que se sigue usando desde la administración. Hay que liderar las iniciativas, tal. Y yo creo que se han cargado en un exceso de buena voluntad muchas iniciativas privadas, muchas iniciativas seguramente erráticas, podían serlo, pero más a la altura de lo que era la realidad. Y nos han inventado una oferta cultural, un proyecto cultural que en muchos casos, en el caso del teatro, no tenía que ver con lo que era la realidad. Es muy llamativo que no haya un centro dramático nacional de Euskadi, ni siquiera tentativas claras ni se eche de menos y tal. Yo no es que esté por la labor, pero me da la impresión de... Es un síntoma de que no se ha apreciado... Era urgente tener una orquesta sinfónica, pero una cosa de teatro... ¿Qué teatro? ¿Y cómo? Y es que era en castellano y ahora empieza el conflicto del país. Sí. Además, los actores encuentran otros ámbitos de trabajo nuevos que quizá antes no habían sospechado, como la televisión o el cine. Tú prontos entras como actor en el cine y además bastante reclamado. Además, has sido director de cine. Contamos un poco tu trayectoria. Yo soy de la generación de Clara Badiola y... De que los 80 nos llaman para hacer cine y empezamos a hacer cine aquí y tal. Y yo creo que todos pensamos, vale, nos han llamado para esta peli, es la última. Porque los actores y las actrices son los otros. Nosotros somos aquí que estamos haciendo que somos de la ETA. Pero nada más, la que no sea la siguiente ya no nos llama. Sí nos siguieron llamando y tal. Y de pronto te ves metido en ese mundo del cine y cuando haces la suma dices, van 100 pelis y tal. He pasado mucho rato en el cine, pero siempre con la sensación de que no te iban a volver a llamar nunca. Y lo de entrar en el cine como director o haber entrado antes haciendo guiones de televisión y tal. Es verdad que la aparición de la ETV genera un lugar de trabajo. Al principio, como todos sabemos, muy a la baja y tal. Porque ya la posibilidad de trabajar en la tele ya era como suficiente. Incluso hasta la unión de actores del País Vasco hizo la vista gorda. Diciendo, bueno, mejor cobrar eso que no cobrar nada y tal. Y así se arrancó. Yo tuve un comienzo estupendo con ETV como guionista contigo. Sí. Ahí en la sombra con programas de todas clases. Algunos suicidas totales y tal. Y yo, de pronto, hasta hace dos años, yo no me he acordado de esta historia. Hasta hace dos años yo no vuelvo a trabajar en ETV. Y nadie se preguntó jamás por qué Ramón Barea no trabajaba en ETV, no le llamaba a nadie. O sea, más rara, un actor no sé qué, ni para series en castellano, ni para no sé cuál. Y tal. Hubo alguna propuesta de realizar alguna cosa, alguna propuesta de hacer pilotos y tal. Bueno, yo tuve un conflicto en el cuarto, quinto, sexto año fue de ETV porque hicimos un programa piloto y se quiso hacer poner el programa en ETV sin pagar a los actores ni sin pagar el trabajo que se había hecho y me pusieron un contrato para firmar. Y yo dije que no firmaba aquello porque, joder, habíamos hecho el piloto sacrificando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y éramos un montón de personas y tal. Y entonces no lo quería yo firmar aquella historia hasta que no se resolviera y tal. Bueno, ahí había un jefe de producción que ha durado hasta hace unos poquitos años. Pues todos los años que ha durado ese jefe de producción yo no he pisado la ETV. Sí. ¿Eh? No quiero. No, no. No, porque de eso... ¿Eh? No, no fue por eso. Fue una casualidad. Fue que empieza haciendo guiones, dirigiendo, realizando, no sé qué. Y de pronto, ¡bum! Alguien que decide acampar a una legua del poder desde que empieza tiene que saber las consecuencias. Claro, siempre has estado a una legua del poder, generalmente. Hoy, cuando has estado cerca, has ido para que haya caña. Y eso, ¿tú crees que ha influido en tu profesión? Sí. Hombre, yo creo que los teatreros en general hemos estado lejos del poder, precisamente porque no nos hacía ni caso. No tenías otro sitio para estar. Pero sí es verdad que de pronto te ves metido en fregaos. Hubo un momento que se hizo una huelga a la japonesa, que era actuar cobrando solo los gastos y tal durante un mes, un mes de febrero. Hubo una movida de compañías, una protesta ante el gobierno vasco en aquella época, no sé qué y tal. Y de pronto te ofrecías a comisiones populares, a centros culturales y tal, y no sé qué. Y siempre el contacto con la administración era muy enrevesado, muy enrevesado. Yo creo que ahora sigue siendo enrevesado, pero menos. Están más cerca, no sé cuál es la historia, o somos mayores, o tenemos más reconocimiento. Premios nacionales, premios nacionales, sí. Les da más miedo, si hay mayor encuentro. Sí, la verdad es que a nosotros también nos dábamos un poquitín de vergüenza por lo pobres que éramos en todos los aspectos. Éramos un poco titiriteros y yo creo que nos veían un poco así. A nosotros nos parecía que si nos daban un poquitín más de cancha podíamos dejar de ser titiriteros, pero costaba muchísimo. Entonces, eras como de otra clase social. No se fiaban de ti porque los ricos no se fían de los pobres, me parece, fundamentalmente. Vamos a tu trabajo de dirección. ¿Dónde aprendes tu cine, tío? ¿Dónde aprendes teatro? ¿Dónde aprendes tu cine? ¿Dónde aprendes las cosas? Porque me fijo mucho. Pues era eso. En cine es muy tarde. O sea, mi primer corto es del noventa y tantos y tal. Y ahí decía que era joven promesada al cine español. O sea, hace muy poco. Y nada, era como decir, bueno, yo creo que soy capaz de contar una historia. Yo ya entiendo por fin lo de los objetivos y lo de los planos y yo creo que voy a hacer una cosa de estas y tal. Y fue presentar el guión a Chepe, a José María Lara, un productor que había estado muy vinculado también al cine vasco. Y de pronto ponértelo en marcha y hacer tu primer corto dirigiendo y tal. Para mí lo que es raro, lo que puede parecer raro desde fuera, me parece que es fruto de un proceso muy natural. Alguien que quiere ser actor, que escribe, que dirige, que hace cine, que se mete en el cine, no sé qué. Una cosa me ha llevado a la otra sin haberme lo propuesto. Yo cuando era aquel adolescente de la parroquia, yo no pensaba, yo quiero ser director de teatro, yo quiero ser director de cine, yo quiero ser tal. Ahora veo gente joven que lo tiene más claro, que quiere ser guionista o que quiere ser realizador de no sé qué o qué tal. Entonces yo creo que era tan impensable que quizá no te hacías demasiadas ilusiones. Aprendo interesándome por el tema. Yo creo que como he vivido también mi vida profesional, diciendo a mí me interesa esto, yo quiero darle vueltas a ello hasta que me entere. Me gusta este tema o me interesa esta historia y tal. Y eso me ha llevado a ser un alumno. Supongo que eso tenía que ser la educación. Crear ese mecanismo de interés para que el alumno se esforzara en averiguar eso que necesita para vivir. Yo recuerdo ya el final de Carraca, si es que eso se ha acabado alguna vez, porque hemos seguido currando juntos, pero como nombre dejó de existir. Y recuerdo que aparece un conflicto que era nuevo para nosotros y es, joder, yo soy el de Carraca. Yo no soy Alex Angulo, yo no soy César Saracu, yo no soy Loli Astoreca. No me conocen, no saben mi nombre. Y un actor no puede ser un colectivo. Un actor tiene que tener un nombre para el que le contraten. Yo creo que un punto de evolución, ahí empiezan como a desaparecer los grupos, los colectivos cerrados. Yo soy de Mascarada, yo soy de Carraca, yo soy de Oraín, yo soy de… Y empieza a aparecer el actor freelance, ¿no sabes? Creo que sí, ¿no? Sí. Es verdad que los grupos, toda la época esa era la de hablar en plural, no más estático, sino que era estamos preparando, estamos haciendo, tenemos idea de no sé qué, siempre era el colectivo lo que mandaba. Yo creo que esa época tiene que ver con la tele y tiene que ver con la transición, con la democracia, con la autonomía, de pronto, y con que se revientan, en el caso de los grupos vizcainos, se revientan las compañías que había porque empiezan a la gente a volar. La gente que ha excitado a Alex Angulo o tal, la gente que empieza a hacer series o que les llaman para películas o tal, que ya no es Alex Angulo de Carraca. Seguiría siéndolo de Carraca y de cómicos, a mí me siguen llamando de Carraca y de cómicos. Yo he estado diez años en Chalo haciendo cosas y nadie dice Ramón Barea de Chalo, cosa que no me importa por otro lado. Pero me llama la atención cómo te encasillan, ahora soy de Pabellón, ahora soy Ramón Barea de Pabellón, aunque está en el Centro Dramático Nacional. Y me he perdido. No, sí, es una evolución natural de la profesión, dejamos de ser, también éramos un poco secta, ¿verdad? Y además, si eras de Carraca, igual no eras de Mascarada, ¿no? Esa cosa absurda. Eso decía Hitor Mazo y Pacho Tellería y tal, que cuando ya nos hemos reencontrado después de los años aquellos de la separación de cómicos y Mascarada, la supuesta separación de cómicos y Mascarada, no sé qué, que decía, joder, es que yo cuando entré a Mascarada, lo único que tenía claro es que teníamos que odiar a los de Carraca, nunca sabía exactamente por qué, pero formaba parte del asunto. Cuando nos veíamos pasar así, las miradas eran como... Sí, éramos un poco secta, pero porque era un mecanismo de defensa, yo creo, no por... Porque era una forma de arroparte en el grupo, de hacerte fuerte, de creer en lo que estabas haciendo y tal, ¿no? Y entonces los que no hacían algo parecido a ti eran, no los enemigos, pero los contrarios, los... No sé muy bien, yo creo que es un instinto muy primario que funcionó, pero que en el fondo ocultaba un deseo de autoafirmación, de protección y tal, de debilidad. Y te empiezan a llamar a Madrid y empiezas a hacer clásicos. Las primeras llamadas madrileñas, yo entendía que no pintaba nada en Madrid, que yo era de aquí, que había que hacer teatro aquí y que qué hago yo en Madrid que no me conoce nadie, que tal, que cual, ¿no? Las primeras llamadas, salí huyendo. Las primeras series gordas, primeras series gordas que si cuento las... Que son de esas que dices no en el último momento porque me cambiaba la vida, me cambiaba la vida. Cuando yo cuento siete vidas o policías o cuáles han sido series de éxito, siete vidas, por ejemplo, es un ejemplo muy... Luego vete a saber lo que hubiera podido pasar. ¿Cómo se llamaba la madre de Javier Cámara en...? ¿La que daba hostias? Sí. No me acuerdo. Amparo Varó. El personaje de Amparo Varó, inicialmente lo voy a hacer yo. Era un padre, no iba a hacer yo de señora, era un padre jubilado, el mismo perfil pero masculino, que vivía con él y tal y cual. Yo voy a una prueba, hago unas improvisaciones con Javier Cámara. Todo muy bien, la productora, los de Globomedia, no sé qué, todo perfecto. Oye, Ramón, que ya estamos, que adelante, que vamos con ello y no sé qué, no sé cuántos. Y digo, oye, pero esto cómo va, de dinero estupendo y tal. Pues mira, los lunes se lee el guión, los martes se hace un ensayo, los miércoles un ensayo con cámara, el jueves o el viernes se graba con público y todo ese lío. Y había que firmar una cosa por, no es como ahora, que cada vez se firma más corto, o sea, era como 36 capítulos de una tacada y todo eso. Y había que estar todos los días y a mí la perspectiva esa de estarme en Madrid, fijo, no sé cuánto tiempo, en aquel momento me parecía un disparate. Y yo le digo, no, a mí esto me cambia la vida, yo no quiero hacerlo y tal, no lo voy a hacer. No lo entendía, me ofrecieron más dinero creyendo que era un problema económico, como no tengo representante de eso. Y al final no lo hice y de esas he perdido varias por hacer teatro, porque tenía un compromiso de tal, porque iba a estrenar los emigrados y yo no podía hacer el primer capítulo de policías. Porque yo tengo un estreno, no me puedo ir corriendo a apuntarme en una serie, no sé qué, de esas he perdido, he perdido un montón. Y cuando he estado en televisión en algunas cosas han sido disparates, o sea, me meto en el programa del Wyoming, que dirigía... El peor programa del mundo. El peor programa de la semana, que dirigía a Trueba y al séptimo programa nos echan, por un lío que hubo con el Kim Monzoy, no sé qué, tal igual, a la calle. Con Anchón Urró, solo un directo en televisión española llevándola puesta en escena, el único directo que he vivido en mi vida en televisión española, la uno. El peor, no, el... Nadie es perfecto. Al quinto programa nos echan. Una cosa con el Gil y Gil, un lío que hubo de final de programa y tal, un programa disparatado. O sea, que también experiencias muy raras en el territorio este de la tele. Estás más a gusto en el teatro. Sí. Sí, se cobra menos. Y lo del... Yo el otro día que leí esa información terrible de una encuesta que han hecho y por el cual solamente el 30, no sé si es el 25 o el 30, igual en el 30 soy generoso y es el 25. Actores de teatro viven de su oficio, de su trabajo. Luego, se puede afirmar que hacemos teatro por afición. Yo una vez dije que me sentía más un aficionado del teatro y tal y se me echó la profesión encima y tal. Pero es que la realidad demuestra que esto lo hacemos por afición, por amor al... Y no por afición en un sentido peyorativo o que valga menos y tal. Es que yo creo que es la clave. Si no, no tendría sentido que haya tanta gente queriendo hacer esto que aguante el tirón los años que se han aguantado en este oficio. O sea, si esa gente... Si solo esa poca gente vive de esto... A mí me han ofrecido... Déjame que haga un paréntesis. Tres papeles seguidos en el Centro Dramático Nacional. Juan Manuel Montenegro, seguido de una cosa que ha estrenado a Mestoy y seguido una cosa de Juan Carlos Pérez de la Fuente que iba a montar. Y yo le he dicho a Mestoy y a Pérez de la Fuente, yo ya he hecho Juan Manuel Montenegro. Yo soy más feliz que ni sé durante este año e incluso el que viene. Esto está lleno de actores que quieren pillar un par de meses seguidos de actuación y dos meses de ensayo de CDN o de clásico o de lo que sea. Que es lo único que se puede conseguir un trabajo asegurado. Todavía no han salido del asombro cuando les he contestado eso y tal. Y a Mallorca le has dicho que más tarde. Que atrás de un año el proyecto. Y te metes en el P6. Sí, porque eso sí me gusta. Llevas tres años. Era muy difícil, era una locura. El pabellón 6 está en la isla de Deusto, que iba a ser cuando no estábamos en crisis en Manhattan, Bilbaínos. Es zona de ruinas industriales que está rodeada de la ría, maravilloso. Lo iban a tirar y una arquitecta iraní iba a construir unos rascacielos que acabará haciéndolos cuando se vaya la crisis. Pero, claro, llega esto, se paraliza todo y aquellas ruinas industriales acaban convirtiéndose en un lugar marginal, peligroso, con muchos emigrantes marroquíes que se los están tomando de ciudad dormitorio y tal. Y el gobierno vasco y el ayuntamiento dicen que hay que empezar a llevar gente para allí y darle vida, como habían hecho en otras zonas degradadas de la ciudad, como Bilbao la Vieja, etc. Y ofrecen la posibilidad, claro, hay unos pabellones industriales no maravillosos porque eran almacenes de madera o de no sé qué, no sé cuántos, pero mucho espacio barato a gente joven. Bueno, barato el alquiler relativo luego, porque resulta que puedes encontrar alquileres más baratos más en el centro de la ciudad. Es un sitio al que la gente de Bilbao no va nunca, eso está, son ruinas y es desconocido. Allí Ramón se presenta como joven emprendedor que es y no entienden cómo puede proponerse él para hacer un proyecto de teatro allí. Hay que alquilar porque eso tiene un dueño, hay que alquilar y es un alquiler muy alto porque el local es muy grande. Es un antiguo almacén de maderas, hay que condicionarlo para hacer teatro. Entonces se inventa una asociación de espectadores y creadores. Va llamando a la gente que conoce y abre en los medios información de que se va a hacer una asociación de gente que quiera ver teatro no convencional y que pongamos pues 50 euros cada uno para comprar pintura y esas cosas. Y se apuntan 200 personas de Bilbao y se empieza a trabajar colegiadamente en asamblea, porque eso sabemos hacerlo desde hace mucho tiempo porque siempre hemos currado así. Claro, la perspectiva desde fuera es, bueno, esto no dura ni cuarto de hora, esto se va a la mierda, pero ya. Bueno, la energía de Ramón, evidentemente no está solo, pero la energía, la pelea, la inteligencia y la intensidad, la persistencia. Yo creo que si hay una característica que defina a Ramón es la persistencia, no tira para atrás, nunca tira para, para, para. Entonces es una fuerza que por eso es un líder, por eso los demás seguimos, porque sabemos que ahí va a pasar algo. Bueno, el primer año fue durito, se empieza a programar pues teatro, teatro vasco y teatro de Zaragoza y teatro madrileño con la idea de, mira, tú vienes, el 70% de la taquilla es para ti y el 30% se lo queda el pabellón para mantenimiento, luz, gas, hace un frío que te cagas. Entonces tenemos que gastar mucho gas para la calefacción y se crea un pequeño grupo, un pequeño núcleo de ocho personas que no es que se eligen, sino es que se eligen ellas a sí mismas, es decir, se implican y empiezan a trabajar. Hay que hacer de taquillero, hay que limpiar los váteres, hay que hacer trabajo. Ese grupo de ocho, el segundo año ya consigue hacer una programación muy trabajada, muy estable, hasta que comprende que el funcionamiento de programar cada semana un espectáculo nuevo no es rentable para nadie, ni para los que vienen, ni para el equipo que lo tiene que hacer porque es un trabajo tremendo, ni para los técnicos y tal. Entonces planteamos que no se consigue dinero suficiente como para que sea rentable estar un fin de semana. Vemos que las producciones de Bilbao que pueden estar cuatro fines de semana acaban teniendo los últimos fines de semana mucho público, es decir, que nosotros vamos a funcionar siempre con el boca a boca. Si lo que hay es bueno, la siguiente función se llena más, más y más. Por tanto, se comprende que lo que hay que hacer es producir, producir con la gente de Bilbao. La gente de Bilbao, y también hay dipuzuanos, es más difícil porque hay que vivir allí, hay que ensayar allí y el día que tienes función, evidentemente, eso es sagrado, tú tienes que vivir y tal y cual. Cobras el dinero mancomunadamente, todo el mundo se lo reparte, el dinero de taquilla. Se nos están juntando este tercer año grupos de treintañeros y de veinteañeros que no han hecho 50 funciones seguidas en la vida y que están flipando en colores porque sus personajes crecen, porque tienen todos los fines de semana función y estamos consiguiendo una media de 100, 110 personas, que para nosotros es un lleno. Tenemos la sala dividida en dos mitades, en una sala se hace el teatro de escenario a la italiana y en otra tenemos un bar con mesas en la que hacemos cabaret. Entonces, el cabaret nocturno lo llenamos, lo petamos, porque a la gente le encanta ir a tomarse una copa, que le canten, que le bailen y tal. El teatro convencional nos cuesta llevar un poquitín más de gente, tenemos una media de 50 y tal, pero hay mucho trasiego. Se ha descubierto que el teatro menos convencional es el que más gente atrae. Los shows de improvisación, los musicales, todos, los de todo tipo funcionan de maravilla, es decir, tenemos que ofrecer lo que no ofrece el Arriaga. Vale, cuento esto, cuenta cuál ha sido el proceso de construcción de esto. Lo has descrito muy bien. Bien, la base, el motor primero, conseguir un espacio que pudieras gestionar tú mismo. Evitar ser solo materia contratable, como somos los actores. Nuestro defecto es que no, uno que no tenemos dinero, me refiero al dinero que tiene la administración, pero otro que a mí me parece grave es que no tenemos sitio, que no hemos tenido sitio. O sea, nosotros dependíamos de alguien que nos abriera la puerta para estar allí. Y yo creo que lo de pabellón es decir, no, pabellón y más cosas, también obedece a un fenómeno social que está ocurriendo de diferente manera en diferentes sitios. El público es el ciudadano, no es un público especialista, o no debiera serlo, especialista en teatro. Con lo cual, es buscar ese lugar y ese contenido que atraiga a ese espacio al público. Y de pronto es saltarte lo que parecía intocable, o sea, lo que parecía imposible, que es, como no tienes local, no tienes teatro, no tienes teloncillo y la taquilla y no sé qué, no puedes hacer teatro. O sea, se está haciendo teatro en pisos, teatro en la calle, por supuesto, cada vez más inconvenientes. Entonces, ahora, antes que no había problema, ahora hay cuestión de permisos, coincide con una cosa que organiza el ayuntamiento, entonces no se puede hacer, hay que hacerlo en otra fecha, no sé qué. Pero es, yo creo que el motor de aquello era decir, vamos a, ya que no podemos ser, intervenir o participar en los teatros que están ahora, porque los tiene, en muchos casos, alguien que pertenece a la administración o tal, y que tiene su propio criterio y tal, y que, pues entonces, vamos a decidir los actores que queremos, los directores y los equipos de trabajo, qué queremos hacer y ya sabemos dónde. Incluso ahora hemos aprendido a cuánto tiempo podemos estar. Por lo cual deshacemos mitos de, no, en esta ciudad más de un día, un par de días, no, no hay público. En esta ciudad, no, no se puede, vamos a la media, tal, no sé qué. Y a empezar a comparar medias de asistencia con otras salas o con otros lugares y descubrir que estás en un nivel muy majo para el número de funciones que se hacen. Es verdad que hay un punto de, de autoexplotación, vamos a decir. Pero yo prefiero autoexplotarme, haciendo muchos días de mi vida, aquello que yo quiero y tal, y que de eso disfrute alguna gente, aunque tenga que vivir de otra cosa, o sea, de otra obra de teatro, o de la gira que tengo con no sé qué, o del CDN, o de una peli que me ha salido, o tal, ¿no? Dentro de mi oficio. Prefiero eso que no hacer nada y esperar a ver si lo que he hecho va a gustar al programador de no sé dónde. Me van a salir actuaciones, tal, ¿no? Yo creo que uno de los pasos que hay que dar, yo no digo que el modelo sea pabellón y es hacerse el arakiri y decir, no, yo ya no soy actor más que de pabellón. No, yo soy actor de todos los sitios que pueda, como todos, y de las mejores condiciones que se pueda. Pero tener ese espacio de libertad me parece importante. Y yo creo que fue una cosa que inicialmente, desde, eso lo ves con la distancia, desde las productoras estabilizadas estaba mal visto, porque eso es volver atrás, es no cobrar un caché. Las primeras preguntas que nos hacían era, oye, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles van a ser las condiciones del pabellón? Y yo les contestaba, las condiciones son 30 de fondo por 12 de ancho por 11 de altura. Lo demás no tengo ni idea, lo tenemos que inventar. Y en la práctica se ve que hay, que se ha convertido en un nido de actores, de materia contratable, de los que no están fijos, de los que no saben que tienen un sueldo en el sitio ese donde están y tal, ¿no? Tiene, yo creo, una gran rentabilidad artística. Y la alegría que nos estamos empezando a llevar es que empieza a poder ser rentable económicamente. Y yo creo que va a hacer pensar, pues el dinero que estamos manejando desde la administración para hacer algo parecido, nos sale tan caro, ¿cómo demonios, qué demonios de gestión estamos planteando? Es lo de la burbuja cultural, que se hablará de ello también, se tiene que hablar en un momento. Lo que pasa es que nadie lo reclama, nadie sabe lo que se ha gastado. O suena de repente la Expo de Sevilla o no sé qué, o el auditorio no sé dónde, pero vagamente. Pero ha habido una locura colectiva. Y el pabellón, modestamente, es ese deseo de visibilizar las cosas que hacen. Ha habido compañías de Euskadi que no habían estado en Bilbao y que han actuado la primera vez en el pabellón, y que han vuelto y tal, ¿no? Entonces, algo bueno tiene, yo creo que... Y la idea de empezar a hacer producciones propias, pues yo creo que es importante. A la altura de las posibilidades que haya, con los medios que tengamos, con actores cada vez mejores, porque estamos muy bien los actores y las actrices de aquí, pero, joder, no hemos tenido el lugar. Yo creo que es un viejo sueño, por eso, de pronto, cuando estás en edad de jubilación, no te importa volver a empezar porque eso es lo que te hubiera gustado tener desde el principio, ¿no? Lo has intentado más veces. Sí, y has fallado. Y llegamos a tener un salón de actos grande de las monjas de La Ronda, de Bilbao, del Casco Viejo, un sitio magnífico, con dos pisos, no sé qué, ta, ta, ta. Ya lo teníamos y nos lo cedían porque alquiler... No, bueno, si lo barréis y lo limpiáis y... ¿Cuándo queréis hacer teatro? Bueno, pues no sé, los fines de semana o algunos días tal. Hicimos una cosa de un 8 de marzo, un textito pequeño de Brecht que hablaba de la infanticida María Farrar, que era una cosa sobre una que se vio obligada a abortar y nos vino la Asociación de Padres diciendo pero vosotros vais a venir aquí a hacer teatro y tal y cual, porque pusieron un cacho anuncio las de la Asamblea de Mujeres y perdimos el local en el barrio de Irala con también un proyecto de la Asociación de Vecinos. Eso no hace mucho, hace no sé, seis o siete años o algo así, se llevó a hacer un proyecto de centro de producción, de exhibición, de danza, teatro. Era un pabellón industrial que tenía la gracia de tener unos techos muy altos. Era un pabellón que incluso arquitectónicamente tenía un interés, podía ser patrimonio, a conservar y tal. Lo van a tirar, eso en Iralabarri, lo van a tirar y van a hacer viviendas, no sé qué, no sé cómo han cambiado la clasificación y tal. Es una tentativa, yo creo que constante, que ha surgido ahí y ha surgido en ese sitio imposible, como has contado, las afueras de Bilbao. Luego no están en las afueras, pero para la mentalidad bilbaína... Está enfrente de San Mamés. Sí, para la mentalidad bilbaína, tú le dices a un bilbaíno que te dibuje la ría y te pone el arenal, el no sé qué, Deusto, Herandio, y dice, ¿y dónde está Zorrozaure? ¿Y dónde está la verdad? De Deusto se lo salta, porque era zona industrial y salvo que estuviera trabajando ahí no lo reconocía, eso era el puerto, era una cosa así. Bueno, no os da la impresión de que te has merecido el premio nacional, ¿eh? O algo así. O algo así, o un par de ellos, chaval. Enhorabuena por tu trabajo y por tu buen rollo, colega. Gracias. Nos vamos.